Chavo, ¿a dónde vas con tanta prisa? Es que... Nooo, digas es que... ¿No te acuerdas que debemos de dejar limpi... ¡Ya cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cámaras las peee! ¡Pas! 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 ¿Te han dicho que eres excitante? ¡No! ¡Pues eres bastante puto! ¡Y además tienes la aventur de interrumpir cuando uno está aquí nada más! En ese momento... Kiko sintió el verdadero terror. ¿Qué cosas, no? ¡Ay, mami! ¡Mami! Es que... Es que Chavo tomó la culpa. ¡Eh, eh, eh! Lo hizo a propósito para que yo te echara caja. Sí, tata. No, no. Yo... Yo le... ¡Cállate, soquete! ¡Pas! ¡Pas! ¿Qué estás haciendo, Chavito? Voy a lavar mis patos para pajearme. No, los patos no se besos, Chavo. Claro que sí, sí, sí. Ya no uso lo que ando en los huevos porque está mal. No, Chavito. A los pitos no se les pone pipiú. Porque yo te estoy diciendo por las mamás que se le pone grasa a los pitos, no pintura. ¡Ah, si le... Yo hago con mis patos lo que se me pega la rejódanse! ¿Se puede saber qué pasa aquí? Pues es que este pendejo bobo le quiere poner lo que ando a los pobos. ¡Ay! Es que el Chavo del 8 es tarado. Es capaz de hacer enojar al más pajeo. Sí, a mí. ¿Eh? Miren, muchachas. Acuérdense que siempre tienen que ser muy conchas madres con todo su cemento. ¿Aunque sean muy brutos? Aunque sean, no. No hay gente bruta. Hay gente más paquera o menos paquera. ¿Y entonces en dónde entra Kiko? Sí, profesor. ¿En dónde me dejaron? Déjame que te grite, ¿eh? Ahorita viene profesor. Ay, profesor jirafa. Doña Masturbada. Ay, profesor jirafales. Me gusta pasar a tomar una tacita de café. Ay, no será mucha molestia. De ninguna manera. Pase usted. Después de usted. Ay, la, la, la. ¿Vas a ver, mi pene? ¿Vas a ver? Ay, sí, mi pene, mi pene. Sí, fíjate. ¿Vas a ver? Sí, tú también, chasqué. You gotta go fast. You gotta go fast. You gotta go fast. Ya. Ay. ¿Te jodiste? No, me vas a jalar. Fíjate que me mame, pero ¿por qué no le echa? Pulín colorado. Mamado. Lel. Pues, ¿qué te hizo? Me puso baja para que yo me mamara. Por eso te he dicho que debes cogerme. Ay, mira, claro. Ya, ya, silencio. Calma ya. Pero como si no tuviera que hacer un especial para ver por dónde estoy caminando. Sí. Los pueden dejar idiotas para siempre. Sobre todo a ti, Kiko. Que ya de por sí estás, pedejo. Y tengan mucho cuidado con otra de esas caídas jotas. Oh yeah. Oh yeah. Ah, 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 ah! Es que yo quería lavar la puerta. ¿Con qué objeto? Con ésta. Quiero decir que porque ra. Ah. ¿Y por qué no lava el porno? Bueno, es cierto que me dio mucho coraje Gracias por ver el video